¿Qué significa el gobernador electo? ¿Qué significa el gobernador electo? El gobernador electo empieza a perder popularidad considerando que llegó con una legitimidad enorme. Recordemos que no había habido en la historia del México democrático una elección en la cual el cambio de color de partido hubiera sido tan contundente. Se llevó el gobierno, se llevó todos los diputados de mayoría del Congreso local, se llevó las alcaldías. No habíamos visto nada parecido y no bastó, no alcanzó. Es esta cosa de tratar de conseguir a más porque el periodo del gobierno le pareció poco. Entonces pierde un gobernador electo y el partido y la coalición que representa por esta ambición desmedida y innecesaria. Y por supuesto también pierde el PRI y el PAN, porque ellos fueron los artífices para aprobar legislativamente este despropósito. Y con costos muy elevados particularmente para el PAN que le andaba jugando a la oposición en todo, inclusive hasta en el caso del nombramiento del nuevo secretario de Hacienda. Votaron en contra diciendo que no estaban en contra per se de las personas en contra del proyecto y como lo había hecho el PAN, pues prácticamente en todos estos meses jugándole a la oposición sistemática. Y al momento de que el partido que cuenta con mayoría en el Congreso local avala esto, pues también pierde en el ámbito nacional. Creo que el gobierno federal también pierde mucho por no por no meter orden en términos de la lógica política del proyecto en general de gobierno. Doctor, una barbaridad en mi opinión y quisiera la tuya, que es la opinión que cuenta aquí. La secretaria de Gobernación dice que efectivamente es un acto inconstitucional, pero que no se va a meter o no va a hacer nada. O sea, una barbaridad en mi opinión. Bueno, sí, es que esto cabe en todo, desde lo inconstitucional claramente, yo siento que ya una vez que armen los recursos, las impugnaciones, pues esto la corte lo va a tirar con un soplido, porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sustento, pero también en esta misma lógica del escándalo, pues se ha hablado del juicio político, que yo creo que es una vía medio complicada de transitar, porque guste o no, pues es la decisión libre de legisladores en términos de realizar sus funciones. También se habló, por ejemplo, de una intervención, ¿no? Pero creo que también habrá que discutir o revisar con algunos constitucionalistas más avesados si en realidad se está rompiendo por esto el pacto federal. Entiendo la lógica política de la Secretaría de Gobernación, por supuesto, no la comparto, pero es una reacción yo creo que tardía y tibia. Consideremos que unos días antes el subsecretario de Gobernación Peralta escribió un artículo que francamente no tiene ni pies ni cabeza para defender lo que es francamente indefinible. Y esto o dejaba mal a su jefa política por no haberse pronunciado de manera enfática y clara. Qué bueno que lo hace, qué bueno que lo hace ahora en la misma lógica de ir cerrando el cerco y de opiniones que se están haciendo cada vez más unánimes porque esto no tiene pies ni cabeza, ¿no? Pues imagínate que le pidiéramos, no sé, a algún otro gobernador o algún otro periodo que ya está definido de antemano, pues que se alargara por este tipo de caprichos. O a cortarlos incluso, porque es la misma situación. A ver, el costo para el presidente, doctor Horacio Ives, porque la primera reacción fue que era un intento de calar, así lo escribieron muchos, de probar este tema de la reelección que sigue estando aquí. Por supuesto. Sí, está en el ambiente la cuestión de la reelección, ¿no? De la revocatoria de mandato, que es francamente un despropósito, porque aunque él haya dicho que no se va a reelegir y que esta revocatoria de mandato, pues tiene que ver con la posibilidad de que los ciudadanos decidan si se debe de quedar o no, pues lo que está en los hechos es esta lógica de mantener el López Obradorismo con él a la cabeza, más allá de los cinco años y diez meses, que es el periodo constitucional fijo, para lo cual fue contratado por los ciudadanos cuando ganó la elección. Y creo que nada ayuda a esta lógica, porque hay una gran parte de la ciudadanía que está tremendamente escéptica en creerle eso de que no va a haber reelección. Entonces, si seguimos con este tipo de decisiones tomadas al vapor, sin ningún tipo de procedimiento constitucional, con estas decisiones tomadas en asambleas a mano alzada, para convalidar decisiones que ya desde el gobierno, desde la política están tomadas, pues creo que no le ayuda al presidente. Ahora bien, con todo, puede ser algo también transitorio. Creo que no han hecho un buen manejo de crisis, pero también tiene que ver con otros problemas que se han suscitado en estos días. Uno hubiera pensado que después del AMLO Fest, ¿no? del primero de julio, pues íbamos a estar hablando de eso en los siguientes días, pero en realidad no hubo nada de papel picado ni de festividad, porque vino esto de Baja California, vino la renuncia del secretario de Hacienda, y son como ese tipo de cosas que pueden ir pegando al presidente en su conjunto. De manera aislada, creo que no es tan grave en términos de la aprobación o de la popularidad, pero sigue fijando un foco de preocupación. Bueno, doctor, muchos nos hemos quejado, me asumo en esa situación, en esta postura, de que no son suficientes los contrapesos, que estos anticuerpos sociales que nos hemos dado en la democracia, pues no serían capaces de resistir una barbaridad como la que vemos en Baja California. Sin embargo, sí aparecieron. Aparecieron en los medios, aparecieron en la política, aparecieron en las organizaciones empresariales, en las ONGs, en los medios, e incluso en el propio Partido Morena. Algunos alzaron la mano y dijeron, alto, eso está muy mal. ¿Qué significa esto? A ver, yo creo que este discurso de que no hay oposición o que la oposición está borrada o desarticulada, en realidad es una exageración y es algo que al mismo gobierno le toca y le corresponde promover y que se vaya fijando esa excepción. Claro, esa idea. Por supuesto que esta no es la primera ocasión que se da a un hecho que es claramente cuestionado, que es repudiado y criticado por los contrapesos. Pero esto sí, digamos, de manera prácticamente unánime, salvo al grupo de legisladores pillos de Baja California, pues todo mundo lo cuestionó porque significa, pues sin duda alguna, un abuso de poder y de proyecto de hegemonía política. Entonces, pues ahí estaban las organizaciones de la sociedad civil, parte de la prensa, los partidos políticos, digamos, haciendo esta labor de contrapesos institucionales, pues en esta y en otras decisiones del gobierno que son muy polémicas.